Me siento así como súper productiva, súper yay, porque hoy quiero hacerles un video mucho más como explicativo, útil, no sé, como quiero que... Quiero entrarle como más de lleno a este video a explicarles la situación. Hoy les traigo un haul de ropa china especializado o enfocado para vestidos para cuestiones formales. Definitivamente es uno de los temas más importantes y de los mensajes que más me llegan así de maquis, tengo graduación, mi amiga se gradúa, mi hija se casa, etcétera, etcétera, y no puedo encontrar un vestido formal. Entonces me di a la tarea de ya empezar a hacer como colaboraciones con algunas tiendas chinas que tengan vestidos tallas extras, entonces espero este no sea el único video de vestidos formales para fiesta y vengan más en el futuro. Habiendo dicho esto, esta vez estaré trabajando con Dear Lover y este video no es patrocinado por Dear Lover, sin embargo, ellos me mandaron estas piezas sin ningún costo para que yo las reseñe en este video. Aquí abajito en la cajita de descripción van a estar los links con los detalles y las tallas. Sí van a estar los links para que los vean a checar si lo quieren ver, pero en realidad me dejaron saber que va a haber dos links, que son como dos tiendas diferentes pero del mismo empresa. La primera tienda es que puedes comprar lo que quieras, tanto quieras o no quieras, y la segunda tienda o el segundo link es para cuando quieras comprar más de 99 dólares. Solo puedes comprar en esta tienda más de 99 dólares. Yo no estaba enterada de nada de esto, la verdad es que nunca me lo comentó la marca antes de la colaboración. Una disculpa, me apena mucho, me acaba de llegar el correo avisándome, entonces un link es para que compre normal y el segundo link es para compras arriba de 99 dólares, que es como compras como en mayoreo. Entonces ahí se los dejo la información. Neta, una disculpa, no sabía. Ok. Ok, la verdad es que este intro va a estar un poquito más largo de lo común porque quiero hablar bien, explicar bien, quiero golpear todos los puntos que hay que tocar. Entonces seguro alguien aquí abajito en los comentarios va a dejar como una estampa de tiempo en el momento en el que me empiezo a probar los vestidos. Pero antes de eso sí hay ciertas cosas que quiero platicar de los vestidos, de Dear Lover, de las tallas, etc. Porque en verdad quiero que este video te sirva como herramienta si viene un próximo evento y no hay forma de que encuentres otro vestido más que en línea. Yo vivo en Guadalajara, es una ciudad que tiene muchas tiendas de ropa y tiene como muchas posibilidades de que probablemente sí puedas encontrar un vestido formal en tu talla. Yo un vestido así como largo formal solo he utilizado en mis dos grabaciones, la de la prepa y la de la universidad. Fuera de eso han sido como puros eventos en los que normalmente por mi edad y por el tipo del evento puedo llevar un vestido corto. Que sí tiene que ser formal pero es un vestido corto entonces es como que un poquito más fácil de encontrar. Aunque también es bastante difícil de encontrar vestidos cortos formales en nuestro tamaño. Yo en Guadalajara batallo bastante y en Guadalajara hay muchas tiendas de ropa y es una ciudad muy grande y hay muchas opciones. No me quiero ni siquiera imaginar lo difícil que debe ser para una chica gordita que tal vez vive en un pueblo o en una ciudad más pequeña o en un lugar en donde no hay tantas tiendas de ropa como las hay en Guadalajara o en Ciudad de México. Lo difícil que debe ser encontrar un vestido cool, un vestido chido, un vestido que los haya que sentir seguras y espectaculares para una noche especial y para un evento especial. Entonces, habiendo dicho esto, por eso creo que la verdad es que las tiendas chinas pueden ser buena opción para todas esas personas que no pueden ir a probarse un vestido físico. Ahora, si eres flaca y nunca has tenido este problema probablemente para ti no te recomendaría comprar en tiendas chinas un vestido para tu graduación. Porque así como no, no manches, ve a una tienda y pruébate algo, perdón, me pica la cara, no sé por qué. Es así como no manches, lo mejor es que vayas a una tienda y te lo pruebes y veas la tela y la toques, etc. Eso es lo que yo te diría, pero nuestra realidad como gorditas es que no tenemos tantas opciones en el mundo real o la vida real. La primera vez que entré a Dear Lover me llamó mucho la atención, número uno, los precios que manejan, la verdad es que son precios bastante bajos. Y número dos, que tienen bastante, bastante opción para vestidos formales. ¿De qué hablo con vestidos formales? Vestidos para eventos un poquito más formales. Pueden ser vestidos cortos o vestidos largos, pueden ser vestidos de noche o vestidos de día. Pero el punto es que es para un evento más formal, llamémosle bautizo, graduación, 15 años, acto académico de la graduación, bodas, etc, etc, etc. En general vi que todos los vestidos de tallas extras tenían entre talla 1XL y 6XL. Yo en la tabla de medidas estoy justamente en medio de la 2XL y de la 3XL, entonces decidí pedir todo en una 3XL. Todo lo que van a ver es en una 3XL. Y aquí les va por qué. Es mucho más fácil que el vestido te quede grande de algunas partes del cuerpo y después vayas con una costurera o vayas que tu mamá sepa coser, tu abuelita sabe coser, tu tía sabe coser, lo que sea. Entonces es más fácil que el vestido te quede un poco grande, sobre todo si estás justamente entre tallas, justamente a la mitad de dos tallas, que eso me pasa todo el tiempo. Siempre estoy a la mitad de dos tallas. Entonces es más fácil que te vayas una más arriba para que te terminen de coser bien el vestido, te lo terminen de arreglar, te lo dejen como guantecito, te lo dejen súper súper bonito a que te quede chico. Porque entonces si te queda chico no hay para dónde hacerte, no hay mucho para dónde hacerte la verdad. Pero algo que no tomé en cuenta y que tal vez sí debí de haber tomado en cuenta es que todos estos vestidos que pedí son stretch. Su tela es elástica de alguna forma, eso quiere decir que suele quedar un poco más grande y suele dar un poquito más de sí. Hay algunos vestidos en los que me arrepiento de haber pedido la talla más arriba y me hubiera quedado con una 2XL. Y hay otros vestidos en los que yo, sabes qué, no hay problema porque igual y me queda, no sé, me queda un poco grande del busto, me queda un poco grande de la cintura, pero de la cadera me queda súper bien. Y una talla más chiquita me hubiera quedado como... Tamal mal amarrado. Ya todos sabemos esa referencia de tamal mal amarrado. Entonces, no sé, hay que jugar un poco. Otro tip que te puedo dar muy importante es que te cheques tus medidas bien, bien, bien. Vayas con alguien que sepa de costura, que sepa de patronaje, que sea tal vez una modista o algo por el estilo y pídele que te mida. Probablemente te cobre muy poquito o igual no te va a cobrar nada. Mi mamá sabe mucho como de costura y de ropa y de cosas por el estilo, entonces ella siempre me mide. Y es muy importante que tengas tus medidas, no medida por ti, así como a media noche, así como medio medida por ti. No, ve con alguien que sepa cómo medirte bien para ropa, que es diferente cómo te mides para ropa que cómo te mides para otras cosas. Entonces, ve con alguien que te pueda medir bien, bien, bien para ropa y ten tu verdadera lista de medidas a la hora de elegir la talla. Y los precios, la verdad es que los precios me quedan así como, oh por Dios, wow, porque el más barato que pedí estaba como en $138 pesos me parece y el más caro estaba en menos de $300, $260 y algo, $290 y algo. Entonces, si tomas en cuenta que el vestido es económico, pero después le agregas el precio de envío a tu país, ciudad, etc. Y después le agregas el precio de una costurera que ya sabes que te lo va a tener que arreglar. Si le sumas esas cosas, el vestido no sale tan barato, o sea, el precio bruto, el precio neto no son los $138 pesos del vestido, sino que es todo como el vestido, el envío, la costurera para que te quede bien. Pero aún así, creo que si le sumas todo eso sigue siendo una opción bastante accesible y bastante económica comparada con otros vestidos. Sin embargo, podemos ver, y se los voy a decir desde ahorita, que la tela no es la más lujosa. Y no es la tela así que digas, wow, oh por Dios, la tela más top del mundo. No, no lo es. Y esa es una realidad que tenemos que aceptar y pues sí, así está la cosa. Sin embargo, no es la peor calidad. Y no es un vestido que grite así como barato, chinurro, que feo, nada por el estilo. Es simplemente una tela que es como rosa, así como justo lo necesario para que sea un vestido bonito y un vestido bueno. Como ustedes saben, este es un video en colaboración, yo nunca les oculto esto, entonces yo le pasé los links y las tallas de las piezas que me interesaban y ellos hicieron todo el proceso de hacerme el pedido y me dijeron que me lo enviaron por DHL Express y que me llegaría en 5 días hábiles y básicamente sí fue más o menos así. Me llegó, diría yo, como que a los 7 u 8 días de haberles yo mandado los links, que es normal porque yo les mando los links y después ellos tienen que hacer el pedido y como que es un poquito más tardado. Sin embargo, por favor, no me tomen a mí esta palabra de sí, te llegan 7 días. Por favor, no hagan eso, no me crean, no me escuchen, tomen mucho, mucho sus precauciones. Yo les diría que si quieren estar 100% segura de que su vestido va a estar listo y arreglado y completamente perfecto para el día del evento, lo pidan dos meses antes y si no, más o menos como mínimo tres semanas antes diría yo que lo estén pidiendo. Así mínimo y ya te estás pasando de lanza y ya es como que pensando que no lo vas a arreglar tres semanas. Porque ya sabemos cómo son las tiendas chinas, ya sabemos cómo son las aduanas de nuestros países, nunca sabemos qué va a pasar. Entonces, sí, te diría yo como en un momento perfecto, en un panorama perfecto, dos meses, pídelo dos meses antes para que te llegue y para que después lo puedas mandar arreglar y lo tengas como listo y perfecto, sin problemas y sin estrés. Tomen muchísimo eso en cuenta. A mí sí me llegó rápido el paquete, me llegó como en 7 días, les repito, pero no me crean a mí, no me lo tomen en cuenta a mí porque no sé, no les puedo garantizar nada. Entonces, sí, en eso por favor mucho cuidado. Pero bueno, necesito un descanso después de todo eso, llevo como 20 minutos hablando sin mostrarles nada. Así también se me olvidó decirles que no pedí necesariamente, o sea, todos estos vestidos me gustan de alguna forma y se me hacen bonitos de alguna forma, pero intenté pedir como que lo más variado para diferentes gustos, entonces no es como que todos me los imaginé yo usándolos o yo poniéndomelos, pero como este haul era como muy práctico y muy para mostrarles, les voy a mostrar como diferentes estilos, diferentes cortes, diferentes cosas. Ok, es el primer acá, el primer vestido corto, es de un estampado que es como de este estampado como floral, medio, le diría yo que es como medio bohemio incluso, es de un fondo azul bastante marino, tiene detalles en blanco y en diferentes colores de rosita y púrpura. Lo más bonito de este vestido definitivamente es el detalle del cuello, del hombro caído, la tela es licra, entonces la puedes estirar bastante. Si la estiras mucho, 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 si se llega a transparentar, pero creo que por como esté hecho el vestido, en ningún punto se va a estirar mucho, mucho, mucho. Si no está estirada, esta tela es 100% opaca y no se transparenta nada y hace un muy buen trabajo como que de alisar todo el cuerpo. Es un cortena, eso quiere decir que se encincha en la cintura y luego se abre en A a las caderas, entonces si tienes mucha inseguridad con el tamaño de tus caderas, el tamaño de tu pompi, el tamaño de tu panza o el tamaño de tus piernas, este es excelente. Si te gusta mucho mostrar tu clavícula, tu pecho y la parte de arriba, este es un muy muy buen vestido. Como pueden ver, a mí me queda grande de toda la parte de arriba, se me hace mucho espacio en la parte del busto, en la parte de la espalda y el hombro en general me queda grande. Sin embargo, si le meto unas pinzitas, se arregla bastante rápido y me gusta la propuesta. Creo que es excelente para un evento tipo un bautizo, tipo si eres madrina de bautizo o la mamá de la niña del bautizo, del niño del bautizo, o también incluso para algún evento tipo cóctel de día. Esto puede ser algún baby shower muy formal, algún baby shower muy lujoso, algo por el estilo. Puede ser un buen vestido para un evento de día, un buen vestido para un evento en aire libre, que sea como campestre, y también para algún bautizo, confirmación, cosas por el estilo. Bien, me estoy pasando de lanza, así como yes, yes, les voy a contar todo. Vamos a pasar al siguiente, que es como mucho más mi vibra, mi estilo y como para mi edad. Entre comillas, por así decirlo, también es un vestido corto. También me queda grande la parte de arriba, pero una vez más, con unas pinzitas, unas reducciones, creo que todo quedaría muy bien. Me gusta mucho el largo porque es un vestido bastante cortito, pero sin pasarse de lanza y sin hacerte incómodo. De nuevo, este vestido funciona muy bien para personas que tienen inseguridades, como que de la cintura para abajo, pero que les gusta mostrar su pecho, su espalda, su clavícula, que les gusta más como que sus brazos, como la parte de arriba, les gusta resaltar la parte de arriba. Por el juego que tiene como de esta doble manga, muy bonita, es como un tirante por arriba y un tirante en los hombros, se me hace muy bonito. Y el escote es de corazón muy marcado, de hecho tiene alambre, lo cual lo hacen ver muy, muy, muy estructurado. Y creo que este alambre con este escote intenso hace que el vestido se vea mucho más elevado, mucho más para fiesta, mucho más para fiesta de noche. Este vestido se me hace perfecto si eres como que la hermana de la graduada, la amiga de la graduada, la prima de la graduada. Eres una jovencita, más o menos de la edad de la graduada. Entonces, este es un muy buen vestido corto para una invitada en una graduación. Para una invitada en una graduación. Ah, claro, una vez más, la tela es bastante stretch, si da de sí, sin embargo es 100% opaca y no hay ninguna posibilidad de que se te transparente nada. Y una vez más, como es una tela muy pesada y muy gruesa, hace un trabajo como de alisarlas la situación. Quiero hacer un corte porque se me olvidó decirles esto. Me probé todos estos vestidos con un calzón de algodón común y corriente. Me está bajando en estos momentos. Entonces estoy inflamada. Y aparte nada más me lo probé con un bra strapless que ni me levantan las bubis ni me les hace ningún favor en la vida. Solo me lo puse por si acaso para no mostrar nada y que no me desmoneticen. Entonces, ya está en ustedes querérselo imaginar con un push-up, con un bra más formado, sin brasier, con una faja, sin una faja. Todas esas cosas ya son como para su imaginación. Si ustedes pueden ver la línea de mi calzón es porque es un calzón viejo aguado y estoy muy inflamada de que me está bajando. Pero vamos a continuar. Quería decir eso porque estoy segura de que hay gente que me va a decir cosas. El siguiente vestido de acá se sale un poquito de la zona de confort de muchas pero es mi vestido favorito corto. De verdad estoy enamorada. De nuevo es un vestido negro. Este sí es un mini vestido. O sea, es un vestido mini. Es un vestido muy, muy corto. Y es en esta licra negra que de nuevo es bastante, bastante oscura, opaca. No hay problemas de que se te vaya a transparentar nada. Y también hace un buen trabajo como que analizar las arrugas. Este vestido se me hace un poquito más informal que los otros que les he mostrado porque tiene... Bueno, el detalle de que es mucho más corto es mini. Eso lo hace más informal. Siempre. Y porque tiene el zipper descubierto y el zipper como que emplateado y es un zipper que no está ahí sin querer. No es un zipper invisible. Es un zipper que está ahí para que lo veas y es un detalle y es como un detalle del diseño que está súper cool pero sí lo hace menos formal. Sin embargo, creo que sí podría pasar si fueras como la invitada de la graduación, la invitada de la boda, si no eres como que un papel muy estelar en el evento de ninguna forma y sobre todo si el evento es de noche y si va a ser como party, si va a ser fiesta. También sería un excelente vestido así como para... Es tu cumpleaños y vas a salir de antro y quieres ser la reina del antro. Bueno, este tipo de vestido está súper bien. La fiesta de año nuevo, alguna... Algo por el estilo, ¿no? Algo que sea más fiesta, algo que sea más antroso, algo que sea más... más revoltoso y definitivamente yo creo que la ropa no tiene ni género ni edad pero si es... Si lo quieres ver así es comúnmente... Normalmente la gente que lo usa es como que gente más chavita, gente más joven, ¿no? Y este es un excelente ejemplo de un vestido que casi, 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 casi me queda bien. Estuvo a punto de quedarme 100% bien. Si me hubiera ido a una talla más chica me hubiera quedado muy apretado de las nalgas y las caderas y las piernas. Me hubiera quedado probablemente más corto. Entonces, la talla más grande está perfecta. Lo único que tengo que hacer es ponerle unas pinzitas en la espalda porque la espalda me queda guanga y fuera de eso ya estuvo. Este es un excelente ejemplo de cómo un vestido más corto me hubiera quedado muy mal y prefiero el vestido más grande simplemente hacerle unos detallitos, unas arregladitas y lixto, calixto. Vamos a pasar al último vestido corto que es este de aquí. Ahí, espérenme. Es este de aquí. Ok, este vestido corto es más bien un vestido midi. Es un vestido bastante largo. Eso quiere decir que lo hace bastante bueno para personas igual y que no quieren mostrar mucho las piernas que tal vez ya están un poquito más grandes de edad y no quieren usar un vestido completamente largo pero tampoco quieren usar un vestido mini como el que les acabo de mostrar. Entonces, creo que es un buen compromiso entre un vestido largo y un vestido corto. Es un vestido muy seguro y muy cómodo. Creo que trabaja muy bien con cualquier inseguridad que podamos tener. Las gorditas en general porque tiene mangas entonces si tienes problemas con tus brazos las mangas negras tres cuartos te lo va a solucionar por completo. No tienes cote lo cual quiere decir que si tienes inseguridades con el tamaño de tu pecho va a estar bastante cubierto tu pecho. Se encincha en la cintura lo cual hace una bonita figura y luego se abre en la parte de abajo de la cintura para abajo se abre en A. Es una falda muy volada muy amplia lo cual lo hace simplemente que sea mucho más cubridorcito para tus panza piernas caderas etc. Entonces es un vestido que va a trabajar con las inseguridades de cualquiera de nosotras lo cual lo hace un vestido muy seguro y muy cómodo en el aspecto de que te vas a sentir muy cómoda en él porque te vas a sentir muy cubiertita y muy segura. Eso no tiene nada de malo yo no vengo aquí a decirte que si eres gordita tienes que andar en bikini de triangulitos por todos lados. Claro que no. El punto es disfrutar la fiesta el punto es disfrutar el evento el punto es disfrutar la vida y si quieres un vestido más cubridorcito para sentirte más cómodo estás en todo tu derecho no te sientas nunca presionada a usar ropa que no quieres usar y no te sientas nunca presionada a ir incómoda a un evento y no disfrutar ese evento porque no te sentías cómoda con tu ropa. Pero bueno regresando a la pieza me queda un poco grande la verdad y creo que si me queda un poquito largo me gustaría a mí personalmente creo que no es un largo muy favorito para mí en específico entonces me gustaría para mí personalmente acortarlo un poco otra cosa que haría también sería hacerlo más pequeño del torso en general me queda grande como que de la parte de las boobies y la espalda eso ha sido como bastante recurrente pero yo tengo muy poco pecho y puedo entender como cualquier gordita la mayoría de las gorditas tienen más pecho que yo yo tengo muy poco pecho entonces también puedo entender por qué lo hacen más amplio pero bueno fuera de eso es una licra esta licra es menos gruesa que las otras que les había mostrado es una licra más delgada lo cual quiere decir que si puedes tener más problemas en cuanto que se te note el brasier se te note la faja el calzón entonces ten un poquito más de cuidado con eso fuera de eso no se ve de mala calidad ni nada simplemente si no es como que es la licra muy pesada este vestido estaría perfecto para cualquier evento formal que tengas de forma laboral tal vez incluso tu examen de titulación tu acto académico en la graduación tal vez eres la mamá de la graduada en el acto académico de la graduada cualquier cosa por el estilo y también cualquier tipo como por ejemplo de fiesta muy formal laboral o fiesta navideña pero muy formal laboral o algún día de alguna presentación muy formal en tu chamba creo que es un excelente vestido como para cuestiones laborales el primer vestido largo es este de aquí que consta de dos partes es una capita y un vestido largo abajo vamos a hablar primero solo de la parte de abajo solo del vestido como pueden ver es un vestido largo que tiene una apertura en la pierna la apertura en la pierna no está nada exagerada no hay ningún problema no creo que sea algo exagerado es de la licra choncha es de la licra ancha de la licra pesada la licra que te va a ayudar mucho a simplemente hacer todo más lisito que no haya mucho problema que se te vea la ropa interior y no es para nada como visible ni nada es muy opaca sin embargo esta vez si siento que fuera de que me queda un poco grande el vestido como ya lo hemos visto en todos los otros vestidos este vestido si siento que está cortado medio raro la verdad sinceramente mínimo para mis proporciones y mi tipo de cuerpo ese cortadito esas como 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 drapeadito que tiene en medio no se me coloca en un buen lugar parece que el vestido me queda extraño este vestido a mi cuerpo a mi tipo de cuerpo y a mi específicamente no me quedó bien para nada sin embargo me queda muy bien de largo lo cual es muy importante yo mido 1.72 entonces soy alta entre comillas y tenía miedo de que todos me vayan a quedar muy cortos entonces definitivamente si eres chaparrita no hay ningún problema simplemente le cortas el largo vas a que te lo ajusten pero para las que ya son altas no podemos ponerte la extra nos va a quedar simplemente largo y eso no está cool entonces simplemente corto y eso no está cool entonces este me quedó muy bien de largo para que lo tomen en cuenta y encima viene esta capita que tiene como lentejuelitas negras que brillan como con destellos plateaditos es una capita muy mona muy chula veo perfecto que pidas este vestido y lo separes puedes usar la capa para unas cosas y el vestido para otras cosas o la capa y el vestido juntos este vestido por la capa y por la lentejuela y así se me hace un vestido de noche entonces tal vez para cosas como la mamá de la graduada la mamá de la novia en una boda de noche definitivamente es como un vestido como un poquito más más maduro un poquito más sin como más para personas un poquito más grandes de edad sin embargo creo que es un vestido de noche por el factor de la lentejuela y sigue siendo como un vestido sexy sigue siendo un vestido coqueto por la parte de la apertura de la pierna les voy a mostrar mi vestido largo favorito que es así como no sé exactamente para qué lo voy a usar pero este me lo voy a quedar un ratito un tiempo para ver en qué lo puedo usar porque me gusta más me gusta mucho es mi favorito la verdad de los largos ok una vez más vamos a empezar con la tela esta es una licra negra muy estructurada muy gruesa muy así como choncha una vez más te va a alisar todo te va a ayudar con cualquier cosita de esas puedes ponerte muy fácil una faja o lo que sea y en la misma tela como es bastante gruesa va a hacer que todo se vea más lisito no se te va a transparentar nada para nada y luego en la parte de los brazos tiene un encaje que ese encaje tiene unas pequeños brillitos tiene unas pequeñas lentejuelas pero es como muy muy sutil el brillo es nada más como que para que brille de forma mágica y etérea pero en realidad el factor más importante es el ¿cómo se llama? el encaje me quedo muy bien de las mangas todo me queda muy bien y de hecho siento que de toda la parte del pecho me queda muy bien y toda la parte del escote me queda muy bien si me gustaría irlo a meter como que de la parte de la axila irlo a meter de la parte del torso pero de la cintura para abajo no meterle nada de la cintura para abajo creo que me queda muy bien más bien necesito como nada más en la parte del busto y del torso que me lo hagan más pequeño para sentirme como más abrazada y que el cuerpo esté como más abrazado en todos los sentidos es un vestido para roquearlo es un vestido de verdad tiene el detalle del cuello que es súper chic súper padre me gusta mucho tienen la cintura marcada con este mismo pedazo de tela que simplemente con un corte te marca la cintura de una forma sutil pero muy bonita y luego claro tiene la apertura de la pierna que hace verle al vestido 50 veces más sexy siempre en toda la ocasión creo que una buena forma de tal vez sentirte más sexy pero sin estar muy descubierta es utilizar o encontrar un vestido que tenga una apertura en la pierna eso es como boom boom pao sexy wow yeah me quedo muy bien de largo me gusta mucho es un vestido que me encanta y tengo ganas de usarlo no suelo tener muchos eventos formales en los que me tenga que ir de negro y de largo pero creo que es un excelente vestido para la graduada si tú eres la graduada y tu fiesta de graduación va a ser de noche va a ser formal va a ser como estas fiestas de graduación típicas de la prepa o la universidad este es un excelente vestido para la graduada y para roquearlo me encanta está súper chido súper cool me gusta mucho 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 y con un par de arreglitos va a quedar así como guante me gusta mucho por último este vestido largo de aquí rojo que en cuanto a la silueta es muy parecido al pasado sin embargo este no tiene para nada la misma tela en cuanto a que no es el mismo grosor de la licra no es una licra mala no es una licra transparentosa pero es una licra que te va a perjudicar mucho más a la edad que se te vea como el brasier el calzón o sea si se te va a ver mucho más el brasier el calzón hay que tener mucho más cuidado y buscar la ropa interior adecuada o no ponerte ropa interior como aquí su amiga lo hace casi todo el tiempo entonces tomen en cuenta que la licra es mucho más delgada y que perjudica mucho más sin embargo me gusta mucho este como cuello descubierto estuve haciendo pruebas de subir y bajar los brazos y se quedaba en su lugar bastante bastante bien lo cual me gusta mucho seguimos como que con la misma línea en el pecho y es un escote como muy tranquilito lo cual si no tienes mucho busto como yo creo que es una buena opción definitivamente no creo que sea un buen vestido si la persona tiene mucho busto porque entonces no sé qué tan confiable sea el soporte ahí sin embargo está como muy bonito para una persona que tal vez tenga más peso en la cadera y más peso en las piernas porque entonces te va a hacer esta figura de reloj de arena que es muy deseada una vez más a mí me queda un poco grande de la parte de arriba pero de las caderas me queda perfecto entonces lo arreglaría nada más como que con unas pinzitas en la parte de la axila o en la parte de la espalda o algo por el estilo me gusta mucho como tiene estas capitas extras que hacen como una especie como de diría yo como de holanes por así decirlo pero holanes muy grandes lo cual le da un look como más chic más como un elemento de diseño bonito y este se me hace un muy buen vestido para una boda a mí me enseñaron cuando estaba estudiando diseño de imagen que en las bodas no puedes ir como invitada de rojo porque el rojo es lujuria y como que no está muy bien ir de rojo a las bodas sin embargo la verdad es que creo que nunca nadie más me ha dicho que está mal ir de rojo a las bodas entonces no sé ustedes saben que está mal ir de rojo a las bodas no sé yo he ido a varias bodas en donde mucha mucha gente va de rojo entonces no sé para una boda muy formal esas bodas que son de noche y esas bodas que son en estos salones muy grandes puedes utilizar un tipo de vestido así largo bonito incluso si tu graduación si es formal pero no tan 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 formal podría ser una buena opción o para alguna fiesta muy formal de navidad año nuevo algo por el estilo no sé está cool creo que si la tela hubiera sido un poquito más gruesa si la tela hubiera sido un poquito más lujosa este sería un excelente vestido para que si seas la graduada pero no sé si este sería un vestido bueno para la graduada igual y para la mejor amiga de la novia es un buen vestido pero como es rojo no sé si recomendarlo para boda porque sí hay como hay algunas cosas cada quien sabrá supongo y así es como llegamos probablemente al haul más detallado largo extenso platicador puntual del mundo pero creo que encontrar vestidos las gorditas cuando encontrar unos vestidos para ocasiones especiales y ocasiones formales son es extremadamente extremadamente difícil y extremadamente estresante extremadamente triste para muchas de nosotras es muy triste es un proceso muy difícil entonces quería intentar que este video le llegue a las personas que igual están pasando por buscar algún vestido formal para algún evento que viene pero están teniendo muchos topes ahí hay una guía que espero yo que consideren que está bastante completa recuerda por favor que la moda es para divertirse es para disfrutar y es para pasarla bien entonces dentro de todas estas angustias y estos estreses que puede haber recuerda siempre encontrar un vestido que te divierta encontrar un vestido que te represente creo que eso es una gran parte una gran 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 parte de sentirte cómoda en un vestido es encontrar aquel vestido que queda con tu personalidad y que te representa pero bueno mucha suerte chicas todas las personas que están buscando un vestido formal allá afuera suerte este video que estoy ofreciendo aquí arribita es el último que se ve en el canal y abajo de la hay una recomendación especial para ti en un video que sé que te va a gustar para que lo vayas a checar recuerda que estoy en todas mis redes sociales como maquis camargo me puedes encontrar me puedes seguir te puedes comunicar conmigo personalmente pero por lo pronto tú y yo nos vemos en el próximo video chao 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 chao